¡Date prisa! ¡Rápido, joder! ¿Para qué cojones fabricaron una cosa así? Fue el resultado inesperado de un audaz experimento científico. Los empollones y vuestros putos experimentos audaces. Vamos a reventar a ese cabrón. ¿Dónde está el cilindro amarillo? Es un contenedor polimérico mayor. Siempre son amarillos. Seguro que lo encuentras. Guardando datos. ¿Dónde está el cilindro amarillo? ¿No está el cilindro Reviews? ¡Fa ¡Suscríbete! 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 ¿Este es el contenedor amarillo que buscamos? ¡No me jodas! Tiene que haber uno más pequeño en alguna parte. ¡Eso espero, joder! ¡Aquí no hay nada más! Da igual, sacaremos el puto depósito entero. Tiene que bastar para ocuparnos de ese puto cabrón. ¡Sin duda! ¡Hasta, ya! ¡Señor marchazam! ¡Suscríbete! Nivel de pesticidas reducido al 10% Oye, Charles, esto es una mierda, ¿no? En cuanto el perejil de Sosnovsky deje de recibir fertilizante, despertará. Y reventará a todo lo que encuentre, nosotros incluidos. Sosnovsky de Sosnovsky Sosnovsky de Sosnovsky Sosnovsky de Sosnovsky de Sosnovsky Sosnovsky de Sosnovsky Sosnovsky de Sosnovsky de Sosnovsky Sosnovsky de Sosnovsky de Sosnovsky de Sosnovsky Sosnovsky de Sosnovsky Sosnovsky de Sosnovsky Sosnovsky de Sosnovsky 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a morir Vale, pero tú primero ¿Qué coño tardas tanto? Traga testicida, pedazo de mierda Vale, pausa para fumar ¿Has encontrado el contenedor? No me queda PA400 ¿O hacemos algo pronto? ¡La cagamos! Tranqui colega, lo encontré Mira abajo, ahí está el contenedor ¿Tienes idea de lo que me ha costado traerlo? Joder, así no, eso no lo matará Se supone que tienes que reventarlo Hostia, ¿qué hacemos ahora? ¡Está despierto! Hay que incendiar el polímero Dame tu cigarrillo ¿Puedes incendiar el polímero con un pitillo? ¿Con este? ¡Sí! ¡Muere, giliporas! Joder, tiene un cabreo de cojones Se ha enfurecido Huyamos antes de que... ¡Espera! Hostias ¡No, joder! ¡Invierna! ¿Estás bien, colega? Sí, lo logramos Mierda, brotes, levanta, joder Tengo la pierna atascada Dispara ya Son demasiados ¡Date prisa! ¡Lo intento! ¡Si nos pillan, nos matan! ¿Has formado disparar mejor? ¡Nos tenemos encima! ¡Levanta, levanta! ¡Lo intento, lo intento! ¡No, ayúdame! ¡Quítamelo! Aguanta, colega Ya voy ¡Mierda! ¡El puto recipiente! Al menos es algo ¡No jodas, Sherlock! ¡Gafrona el carbonito! ¡Quítame, joder! ¡Hostias, qué locura! ¿En serio no tenéis nada mejor que hacer en el laboratorio que fabricar arbustos asesinos gigantescos? El camino del progreso científico está sembrado de obstáculos La única forma de evitar los errores es no hacer nada Ajá Como Petrov y yo Using la nota Dono Juno Altro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.